Y hola hola amigos, si, bienvenidos a la gran final del tercer episodio de Retic, si, ya rápidamente llegamos al final, porque últimamente he subido muchas ediciones, y si, ya llegamos al final, ok, que paso, que paso, ok, ahí esta, y me gusta la música, eso, muy bueno, vamos a matar a las gárgolas estas de mierda, UTA, muérete, tu también, y aquí también, ok, saltando llego, ok, pero no se puede saltar en el artigo original, así que, la única manera de subir aquí creo que es con las alitas, ok, hay tres secretos en este mapa, ok, y eso que es la final, y si en este tercer episodio las alitas se usan mucho, Bueno, pues vamos por el primer teleport que está abierto, que es este, tomamos todo, porque esto ya está, oh, magos de mierda, ok, tengo las alas todavía, ok, pensé que alguien me disparó atrás, ok, que raro, muérete, tomamos todo, este otro teleport donde lleva, ah, al principio, vamos al otro, oh, este ya se subió, perfecto, Este se abrió, oh, no, mierda, ok, que bueno que tengo las alas todavía, sirven mucho, muéranse, malditos, si no me hubieran acorralado ahí, las alas sirven mucho, no sé por qué no las usaba tanto antes, ok, ahora sí ya se me perdió el sentido de orientación, creo que era este el que tenía que entrar, Si, era este, al otro ya lo reconozco que el primero era donde estaba el escudo, ese es el primero que entré, ya me ubico con eso, muy bien, ahora, que botón toco, toco este, se abrió eso, oh, maldito Iron Lynch, Ok, no, pero vamos a rematarlo así, no quiero estar tanto de la otra arma, porque es, en este nivel está la gran final, o sea, el jefe final, y quiero ahorrarme esa arma para ese maldito, ya está todo presionado, perfecto, Supongo que tengo que entrar a este ahora, o este, no sé, vamos a grabar, ok, creo que, no, este no era, ahora sí se viene la gran final, amigos, en tan solo dos minutos, que rápido, ok, me perdí, era este que tenía que entrar, Si, era este, ok, la gran final, chicos, y esto originalmente era la final de Eretic, hasta que salió la expansión de 1996, con dos episodios más, tomamos todo, 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 Bueno, antes este enemigo me costaba muchísimo en dos bots, pero ahora no creo que me lleve tanto, primero hay que matar al lagarto de mierda ese, es un Chaucer Pen, de esos también hay en Exen, Solvo que este tiene un jinete, ok, ¿por qué se mueve tan rápido? Y extraño, que yo se para más lento, bueno, no importa, ahora está tirando de tres bolas de fuego, se ve que ya se cansó el hijo de puta, muérete, ¿y por qué se me dio la guía? Eso no me gusta, Ah, ok, se va, se murió, ya, perfecto, oh, lo más difícil será el mago de mierda este, Y lo peor es que va a empezar a echar a los magos, por eso no hay que darle la oportunidad, lo matamos moviéndonos en círculos, muere maldito, Ok, no se desaparece eso, bueno, muérete, este enemigo como me costaba antes, sí, me costaba un montón matar, ¿no? Ok, hijo de puta, hasta que se desapareció, ¿dónde se fue? Ok, se fuiste acá, qué puto, vente para acá, oh, se desapareció justo cuando le di el otro tiro, Puto, ok, estaba atrás mío, qué cabrón, parece que, uy, 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 si le doy con esta no parece que se desaparece el cabrón, oh, ahora no, ahora sí, muy irregular, ¿dónde te fuiste? Ok, qué bueno que no está echando a los magos, tengo suerte, ¿qué puedo decir? La verdad que tengo suerte que no he hecho a los magos, porque hace aparecer magos este hijo de puta, muérete, muérete, ok, hijo de puta, ¿dónde te vas? Ok, ahora aparece el magos, ok, no lo hagas, ok, qué fácil, me está haciendo matar, qué mierda, muere, hijo de puta, Oh, ya se me acaba la munición de esta arma, muere, no muere todavía, oh, ahora sienta que hijo de puta, empezó a mandar a los magos, pero si mato al de rojo, o sea que es el más importante, ya se mueren automáticamente los otros, no hay que preocuparse por los otros, hijos de perra, Ya no le debe quedar mucho, a ver, ¿tengo algún anillo? Ya que casi nunca uso los anillos, sí tengo uno, podría usarlo, vamos a usarlo, casi nunca lo usé a lo largo del juego, el anillo, así que hay que aprovechar, y está en la final, qué mejor momento para usarlo entonces, ¿dónde se fue? ¿dónde está? Aquí estás, podría usar también un librito, vamos a gastar un poco los ítems que no he usado, y ¿dónde está el cabrón de rojo? ¿dónde se fue? Ok, odio cuando se pierden así, podría utilizar esta ahora, ya que tengo bastante munición, y ¿por qué se laguea? Ok, aguanta, ok, lo maté, jeje, muy bien, lo maté, y quedó hecho mierda, pa, puto, perfecto, lo maté muy rápido y muy fácil, ok, hay tres secretos en este mapa, ¿dónde estarán? No sé para qué tomo todos, igualmente ya está, ok, muy rápido he acabado con el jefe final, ¡aja, perfecto! ¿Cómo me costaba este enemigo antes? Y ahora lo hice caca en un momento nomás, creo que apenita me sacaron un poquito de HP nomás, o sea, qué fácil, bueno, pero ¿dónde están los tres secretos que me faltan? Ok, me faltan tres secretos, ¿dónde los pueden meter? Y esa es la salida, aquí tal vez sea, ¡sí, jeje! Me imagino que del otro lado es predecible que haya lo mismo, ¡sí! Ok, sí, señor, me devolvo al principio, y aquí ya no hay nada nuevo, Ok, no sé para qué tomo municiones y igual ya está, ya está todo completo. A ver, ahora me meto por este otro teleport, esto lleva aquí arriba, ok. Sí, esto tiene una forma de un tridente. Ok, ¿dónde habrá quedado el secreto? A ver, a ver, ok, ese sectorcito aparte creo que ya ha ido, tal vez era donde estaban los golems, creo que sí. Ahí también, ese otro, creo que es donde estaban los magos, ese es el sector principal, y ahí es donde estoy yo. Ok, ¿dónde puede estar el secreto que me faltó? Ah, no quería hacer esto, pero bueno, al final esto ya me está llevando tiempo. Así que voy a tener que pausar y despausar cuando encuentre el secreto, no quiero que me falte. Además, en la final ya no hay nada que perder, quiero encontrar ese secreto. Así que vuelvo cuando lo encuentre, gracias amigos, y ya vengo. Bueno, regresamos chicos, y no, no era muy difícil el secreto, era esto. ¿Ven dónde está esa pequeña alcantarilla pequeña? Esto se abría, y un secreto. ¡Ja, perfecto! Ahora sí estoy completo. Eso es lo que quería encontrar. 100% en todo. Ok, ¿cuál era el teleport que llevaba... ...dónde estaba el jefe final? Ok, ¿cuál era? Era este. No. Mierda, esto confunde. Puta madre. Ok, ya, vamos. ¡Qué mierda! A ver, debe ser este. No. Este. Este era, perfecto. ¿Por qué me confunde tanto eso? No lo sé. Bueno, era muy sencillo el secreto, no estuve tanto tiempo buscándolo. Un par de minutos solamente, solo fui al principio. Y revisé y vi eso y me llamó la atención, y pues sí se abría. ¡Perfecto! Ahora sí, 100% en todo, aunque no aparecen los datos finales, creo que habré hecho 100% en todo. Muy bien amigos, se terminó el episodio 3. Sí, lo he acabado muy rápido. Sí, lo he acabado muy rápido. Para la próxima, estaré arrancando el episodio 4. Ok, ¿y esto? Ok, no me acordaba de esto. Ok. No me acordaba de esta escena final. En fin. Próxima parada del episodio 4. Muy rápido hemos sacado este episodio 3. Y se terminó la primera expansión del juego de 1994. Y bueno, para la próxima, arrancamos la expansión de 1996 en el episodio 4. Muchas gracias por ver, y espero que hayan disfrutado mucho el episodio 3. Y que estén disfrutando mucho de la guía. Ahora voy a mandar saludos a todos. Un saludo a Ederic, un gran amigo. A 04 Terlo, a Teodoro Mu. A Gileacast, a Don Broly, a Monster Condo, Ciberdemon novena 97, Spulcon. RDP Bader, Spalding 92, Arton Kade, Operación Forastera 2, esta vez si me acordé, y no a lo último. Dark Gothic Master, Dark Geordi. Y, ok, me aprendí muchos Knicks, ¿ya? ¿Sí? Y, ok, creo que ya van siendo todos. ¿Por qué siempre tengo la sensación de que me olvido alguno? No lo sé. Bueno, creo que fueron todos. Y, como ya siempre repito, ya es un clásico que siempre repito, hago me acordar si es que me olvido algún Knick. Bueno, esto ha sido todo. Ojalá hayan disfrutado mucho del tercer episodio. Y se vendrá el próximo episodio, que es el 4. Es muy divertido, así que nos vemos en el primer capítulo del episodio 4. Muchas gracias por ver, y hasta la próxima, amigos. Adiós.